En este lugar podemos ver el camión de la Coca-Cola y vamos a intentar robarlo el día de hoy, ok Oh, 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 está avanzando, está avanzando, no me lo puedo creer Ok, se está yendo en este instante, voy a tener que robarme este vehículo Lo siento señor, quítese Momento equivocado, ok, ok, vamos a ir tranquilamente detrás del camión Vamos a esperar el momento exacto para poder robarlo Ok, está avanzando al parecer, está en luz roja Ey, cuidado, te vas a llevar el semáforo Oh no, no, eso está muy mal No sé si se habrá dado cuenta ya, creo que no Está viniendo hacia el casino, no sé por qué Lo bueno que el conductor es gilipollo, ¿no? Y no se ha dado cuenta todavía Oh, qué onda, cuidado señor Ey, vean esto, acabamos de llegar aquí y creo que es para la pandilla ¡Eh, dio la vuelta! Sí, efectivamente, aquí se pone la pandilla de The Lost Porque habrá venido hasta acá y bloqueó la calle Vamos a bajarnos en este momento Ey, por cierto, ¿ya vieron mi gorrito? No, bueno, el de Franklin, el mío no, obviamente, bueno, también yo traigo, ¿no? ¡Ah, casi me matas! Vamos a venir para este lado y vamos a cubrirnos por aquí Perfecto, perfecto Eh, ok, no se ha bajado todo ¡Ah, me aplastaron! Oh, ok, ya se está bajando en este momento Ay, no, eso se va a poner feo, amigos Tenemos que hacer esto, esto, ahí está ¡Vámoslo! Tenemos que matar a estos tipos, ahí está, lo siento Bueno, no era Papá Noel o sí No tengo ni idea, amigos Vean esto Oh, tenía, tenía incluso chaleco Ah, bueno, tenía un gorrito Y ya está Lo importante es que ya nos podemos robar este maravilloso trailer Vámonos, vámonos Lo siento, de verdad ¡Ah, no! ¿Qué carajo acaba de pasar? Se me volteó eso ¿Cómo le voy a hacer para reponerlo en su lugar? No tengo idea Ok, pero al menos tengo el trailer, ¿no? Que es lo importante En realidad también necesito esto Ok, vamos Tú puedes ¿Qué carajo estoy haciendo? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ya que se lo consigo Creo que si choco por aquí Podría... ¡Ahí está! A ver, está un poquito deformado Pero he conocido personas que lo están aún más Yo no, Pepito Dejaremos este maravilloso trailer por aquí Lo malo es que obviamente no cabe No sé cómo carajo lo voy a hacer O sea, aquí ya abarqué toda la cochera Bueno, creo que puedo hacer lo mejor todavía ¿Puedo derrapar o algo así? Estaría bastante bien No, no se puede Ok, creo que lo voy a dejar así Así está muy bien, ¿eh? Aunque tape la entrada Pero ya está Estoy ahorrando espacio Qué bien Ahí era del otro lado, gilipollos Ahora estoy encerrado ¡Quítate! Necesito que vean esto Acaban de cambiar el cartel de Vinewood Ok ¿Eso qué carajo? ¿Es un árbol que gira? Eso está muy raro Literalmente cambiaron las letras de Vinewood Y le pusieron Merry Christmas, ¿no? Que significa Navidad Y alguien que se llama Merry Nunca he sabido quién es Merry Voy a intentar pasar justo por en medio A ver, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Ok, ok Sí pasé por en medio ¡Cuidado! ¡Oh, my God! Creo que esto va a salir muy mal, ¿verdad? Tres minutos más tarde ¿Qué carajo? Acaba de explotar mi helicóptero Ok Quiero que vean esta camioneta Está impresionante Creo que todos reconocen a Mate Y vamos a intentar robarlo el día de hoy Ok, creo que ese es el dueño Se puede ver por ahí Voy a dar la vuelta a la manzana Y le voy a llegar por detrás Ni siquiera se lo va a esperar, ¿eh? Ok Subimos esta valla Perfecto Y ya estamos en la casa Cuidado Porque podría estar en cualquier lugar Ok No se ha movido Perfecto Vamos a sacar Bueno, yo creo que nada más lo voy a noquear, ¿eh? Tampoco es para tanto No lo quiero matar ¡Oh, espera! ¡Es Chuy! ¡Es Chuy! ¡Impresionante! Bueno, así lo llamábamos Es Chuy Pobrecito Haciendo un cameo, ¿no? Impresionante Me acabo de robar a Mate Y vamos a salir de aquí ¡Oh! ¡No da vuelta! ¡No da vuelta! Ok Me choqué Me encanta esto ¡Ey! Espérate Tengo un gancho por ahí Me podré robar cosas Por ejemplo ¡Ay, no! Voy a intentar robarme esta camioneta, ¿no? Ahí está Vamos para atrás Perfecto ¡Ay, no la enganché! Bueno, ahora sí, ¿no? ¡Ay! Creo que se enojó No, señora Cuidado Tranquilícese Tranquilícese Le voy a confiscar el coche Bueno, no puedo Lamentable ¡Ay, ay, ay! Me quiere bajar del coche, ¿eh? Me quiere bajar la señora Me quiere bajar la doña Es Lady Navidad, ¿no? Se podría decir Ok, vamos Sube esto, sube ¡Ay, lo siento! ¿Alguien me puede decir ¿Cómo carajo subo? ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Me va a sacar! ¡Me sacó! ¡Hija de su madre! ¿Por qué ya la gente no tiene El espíritu navideño de siempre? ¿Por qué será? Al parecer no funciona Porque es una camionetota Entonces voy a intentarlo ¡Oh, espérate! ¡Un momento! Vamos a hacer algo interesante Me voy a poner por aquí ¡Ay! Vamos a hacer algo interesante Me voy a poner justo aquí enfrente Perfecto Le voy a dar para atrás Imagínate si lo puedo enganchar Estaría épico ¡No se puede! ¿Por qué no se puede? No sirve esto Bueno, ya me voy mejor ¡Ah! ¿Otra vez? ¿Por qué no sienten El espíritu de la navidad? Ahí está Le ponché la llanta Para que no se pueda ir Bueno, ahora sí se va a ir Pero corriendo, ¿no? Segundo coche robado Del día de hoy Tenemos a Mate Y lo voy a poner por aquí ¡Ay! Lo siento, lo siento Bote de basura Pero lo dejaré por aquí ¡¿Quieres dejar de llamarme?! Hay un tipo saliendo de la tienda Yo voy al lado de una señora Y vamos a atracarlo rápidamente ¿Dónde está el hijo de...? ¡Ay! ¡No, no, no! Tenemos que robarle el vehículo rápidamente ¡Perfecto! Ese es el camión de la coca, ¿no? Básicamente... ¡Ay! Lo siento ¡Devuélvemelo, porfa! ¡No te lo voy a devolver, tarado! ¡Ahí está! Si no te disparo ¡Ándele, ándele, güey! ¡Ándele, ándele, ándele! Básicamente, amigos Ese es el coche de las co... ¡Ay! Acabo de atropellar a alguien ahí ¿Lo vieron? Aquí estamos con Don Juan ¿Qué onda? Oye, por el espíritu navideño ¿Me puedes dar, pues, unos 200 pesos? Ahí está O dulces, lo que prefieras Ok, lo está haciendo rápido, ¿no? Supongo que estará contando Todos los dulces que me va a dar ¡Impresionante! ¡Oh, qué épico, ¿no? A ver, a ver que me mande los dulces ¡Ándele, Don Juan, rápido! ¡No tengo su tiempo, güey! Ahí está ¡Oh! Dulces en forma de bolsa Impresionante Adiós, tarado Vamos a salir de aquí Perfectísimo Este coche está impresionante Literal, aquí entregan las Coca-Colas O sea... ¡Ey! ¡Regresaste! ¿Qué haces? Se quedó viendo aquí mi camión, ¿no? A ver si lo podía recuperar o lo que sea Pero bueno, ya me voy Adiós, tontos ¡Ah! Y antes de nada Quiero enseñarles una cosa Vean esto en 3, 2, 1 ¡Vean! Mi suéter Enciende, ¿no? Tiene foquito Bueno, creí que se iba a notar más, la verdad ¿Qué navideño es este video? Y ahora sí Hemos llegado Vamos a poner esta camión ¡Ay, espérate! ¿Qué pasó? Se me fue derrapando, ¿no? Es que hay mucha nieve Eso pasa sobre todo cuando Pues hay nieve, ¿no? He visto muchos videos en internet De gente que... ¡Ay! ¡Eh! ¡Mi camión, tarado! Lo que les decía He visto muchos videos en internet De gente que, bueno, pues va ahí Manejando sobre el hielo Y de la nada patina, ¿no? ¿Quién lo diría? Pero no es como patinaje artístico o algo así No, literalmente los coches se van así como gilipollos Literalmente eso me pasó Pero bueno, ya tenemos 3 vehículos de navidad Quiero que vean esto ¿Están poniendo decoraciones o algo así por aquí? Ok, ese señor se dio cuenta que ya venimos por él Lo siento, señor ¡Lo siento! ¡Ahí está, tarado! Ok, ok, ok Vamos a robarnos esto ¡Perfecto! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Oh, no me lo puedo creer! ¡Sí enciende! ¡Ay! Ok, está viniendo ese señor Lo atropellaron, de verdad Siempre atropellan a la gente que me quiere robar O no sé, no sé qué tenga que ver, la verdad Vamos a intentar hacer esto en 3, 2, 1 ¡Y vámonos! ¡Oh, oh! ¡Ey! Impresionante Me encanta este vehículo Es de lo mejor que he visto ¡Oh, wow! Lo malo que este, como es de decoración Obviamente no puede volar No es el real de Santa Claus Pero al final de este video Sí lo vamos a poder conseguir Ok, ok, cuidado ¡Ay! ¡Maldición! Me está descontrolando Ese coche Me descontroló ¡Ay! ¡No, no, no! Tuve que atrope... Ay, no atropellé a nadie Quería atropellar a alguien Lo siento La calle está completamente bloqueada Pero no importa Porque ahora sí vamos a poner Este maravilloso trineo por aquí Básicamente la calle completa Es para nosotros Recién me estoy dando cuenta Que Franklin puso luces de Navidad Literalmente no lo había visto en mi vida Eso ¡Vean, vean, vean! ¡Ay! ¡El vecino también! No me lo puedo creer A ver, a ver ¿Estará decorada la casa de Franklin por dentro? Eso estaría impresionante ¡Ay! Ok, vamos a entrar ¡Oh, vean esto! Tiene dos arbolitos ¡Tres arbolitos! ¡Cuatro arbolitos! No me lo puedo creer ¿Qué? ¡Incluso hay otro por acá! ¿Qué carajo? Bueno, aquí falta Chop Cinco arbolitos Esto está impresionante Ok, estoy viendo a Trevor Se está dirigiendo a esta gasolinera Vean ese coche Está impresionante Ok, está un poquito lejos ¿Qué carajo? Trevor Bueno, no sé si va a la gasolinera A la tienda No tengo ni idea Ok, voy a intentar robarle el coche de una vez ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ay! ¡Creo que está viniendo! ¡No! ¡Trevor! ¡Trevor! ¡Lamentable! ¿Qué acaba de pasar? ¡Acabo de atropellar a Trevor! Le dejé un regalito, ¿no? Y me llevé otro Vean esto Es un coche regal... Ok, bueno Triple regalo, ¿no? El coche La atropellada que le di a Trevor Y casi me explota Pero me encanta el moño que tiene arriba, ¿eh? Es uno de los mejores coches de Navidad Que he visto en mi vida Vean esto Voy a intentar hacer algo impresionante Que no se lo esperan para nada En tres, dos, uno ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Ok! Eso no estuvo bien Bueno, ni yo me lo esperaba, la verdad ¡Oh, qué perfecto giro, eh! Le traigo un regalito ¿A quién? A mi cochera Claro que sí Vamos a dejarlo justo por aquí Y simplemente me quedaría uno más Creo que saben a quién tenemos aquí Literalmente Santa Claus está aquí No me lo puedo creer ¡Oh, vean! Todos estos juguetes No había visto Son un montón Aquí están los renos Está como... ¡Uy! Revisándole la pata a Rodolfo, ¿no? Vamos a intentar subirnos Ahí está ¡Oh, ya está! ¡Perfecto! No me puedo creer que vaya a hacer esto Literal, ya estoy aquí en el trineo El gilipolle de Santa Claus no se ha dado cuenta ¡Ay, lo siento, lo siento, de verdad! Pero me tengo que ir, adiós ¡Ok! Oh, no ¿Cómo? ¿Puede disparar esto? Esto está increíble Es el mejor regalo de Navidad Que pude haber soñado No sé cómo manejar esto, la verdad ¡Ah, ya, 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 ya! Así voy para adelante ¡Oh, vean! ¡Vean esto! Literal tiene una mira y todo Dice cañón Y así disparo Esto que Santa Claus tenga metralletas en su trineo Es muy gangsta, ¿no? Es muy gangsta Vean eso Allá abajo están las letras de Merry Christmas Me sigo preguntando ¿Quién carajo es Merry, no? Es como María, ¿no? Pero en inglés, ¿o cómo? ¿Alguien me puede explicar así en los comentarios? Mientras tanto, le voy a ir dando para mi casa, ¿no? Tengo un montón de juguetes Así que todo está perfecto Siempre me termino robando este vehículo, ¿no? O sea, como que sale cada año en los videos ¡Ey, vean eso! Ahí estoy viendo coches rojos atrás de ese árbol ¿Dónde pondré el trineo? ¿Ahí a media calle o arriba en la cochera? Mmm, yo creo que... Uy, ay, espérate Es muy difícil controlarlo, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado, Franklin! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! Casi me quedo sin casa ¡No! ¡No, el vecino! Lamentable ¡Ah, no! Se me volteó ¡No! ¿Qué pasó? Está sacando humo No, no explotes, por favor Le está saliendo humo del trasero a ese venado Esto es triste, ¿no? ¿Qué se habrá comido? No me lo puedo creer Aquí te dejo un video En donde estuve saltando De un montón de trampolines en GTA V Obviamente Todos son de GTA V Suscríbete al canal Activa la campanita Deja un me gusta Y sin nada más que decir ¡Adiós, bitches! Y ¡Feliz Navidad!